Siguiente mayo. Cañete de las Torres se prepara para las cruces de mayo. Del 27 de abril al 1 de mayo. Se valorará tanto la cruz como el entorno, primando la tradición del municipio, que es la cruz con adorno floral y vegetal natural. Del 2 al 14 de mayo, segundo concurso de Arraigas y Balcones de Cañete de las Torres, así como concurso de Patis Provincial. Sueña mayo. El bulto del francés fue premiado el año pasado como el tercer rincón más bonito de la provincia de Córdoba. Este año aspira a conseguir el primer bulto. Cañete de las Torres celebra el 20 de mayo la romenada de San Isidro. Los romenos parten de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a primera hora de la mañana. Hasta llegar a la Lagunita, lugar donde se celebra la romería. De gran devoción para todo el pueblo. Saborea mayo. Sueña, siente y saborea Cañete de las Torres. La Lombada de San Isidro Bras. La Norma de San Isidro Bras. La Lombada de San Isidro Bras. Como en el mundo de San Isidro Bras. De gran aberías. Bueno, ese es un número de pollos. Por otra cosa que es así necesario. Gracias.